A las 12 de esta noche se levantan las restricciones de movilidad en Iscar, comienzan así un confinamiento parcial, continúan eso si vigente las medidas de control social y la limitación de aforos. La gran novedad es que se rompe la unidad sanitaria que la Junta había aplicado para los dos municipios, Iscar y Pedrajas de San Esteban, desde el primer confinamiento, porque en Pedrajas se prorroga el confinamiento tal y como estaba, es decir, que en Pedrajas no se podrá entrar y salir del municipio sin causa justificada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida hablamos con el alcalde de Pedrajas de San Esteban para ver cómo han recibido la noticia y, por cierto, la Junta también ha anunciado medidas de control de aforo y de accesos a los cementerios en día de todos los santos. Enseguida se lo explicamos junto a estas otras noticias. Les contaremos la historia de esta carnicería de Laguna de Duero. El hijo del propietario ha conseguido reflotar el negocio. Les contaremos cómo. Por un salario digno se van a movilizar las trabajadoras de ayuda a domicilio. La mayoría son mujeres contratadas a tiempo parcial. El Partido Popular ha presentado en la calle Camaño del barrio de las Delicias de Valladolid una proposición de ley para combatir la ocupación en toda España. Lo han hecho en esta calle porque se está convirtiendo en un foco de ocupas. Han tomado por la fuerza una vivienda social del Ayuntamiento en el número 64 y esta noche ha habido un intento de ocupación en el Portal 41. Yo ya no me voy a donde mi hermana para estar en mi traspinedo. Tengo que quedar aquí porque a lo mejor cuando vuelva ya no tengo casa. Y la mitad de las casas de este edificio de aquí están ocupadas. Es que lleva un piso vacío 38 años. Porque se murieron los dueños, quedó el piso vacío, la puerta ya es vieja y están a ver si se pueden meter. Regresa la Primera División. Hola Eduardo, el Real Valladolid, la competición en Huesca. ¿Qué tal Laura? Buenas tardes. Efectivamente en el Alcorazan se disputará el partido del regreso atrás. El parón por las selecciones va a ser uno de los focos importantes de atención en cuanto al mundo del deporte se refiere. No olvidemos que en el fin de semana habrá de todo y además tendremos una Copa del Rey de Rugby. El Club Deportivo El Salvador buscará reeditar viejos laureles. Gracias Eduardo. ¿Y cómo se presenta la tarde del viernes en lo meteorológico? Beatriz, cuéntanos. Pues sin muchas novedades. Tarde tranquila, poca nubosidad y temperaturas bastante llevaderas. Aunque eso sí, cuando se esconde el sol es cuando empezará a hacer frío de nuevo, Laura. La Junta regulará los accesos y afueros en los cementerios con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos. Se quiere garantizar la distancia interpersonal. Por eso es posible que en algunos de ellos se establezca un tiempo límite de estancia. También habrá itinerarios marcados para evitar el cruce de personas. La Junta de Castilla y León también ha anunciado hoy que eliminan la medida que limita la libre circulación en Iscar. Es decir, a partir de las 12 horas de esta noche se puede entrar y salir del municipio libremente. Eso sí, se mantiene el control social y la limitación de aforos. Han sido cuatro semanas muy duras. Porque lo estábamos necesitando y que me parece muy bien. A ver si puede ser punto y final. Pienso que sí se va a notar un poquito más o menos que digan, podemos respirar. Pues muy bien, a ver si así puede subir un poco este pueblo, porque está este pueblo muerto. Es un sentir general en Iscar, pero sobre todo de los comerciantes y hosteleros del municipio. Esta semana ha sido terrorífico. Como dije el otro día, ha sido una verdadera ruina. Si va más, mucho nos toca cerrar. Pero como no venga la gente de fuera, este pueblo está muerto. El mayor pico que registraron fue de 64 positivos en un día. Ayer el dato estaba ya en 34. La bajada en el número de positivos en los últimos días ha sido una de las claves. La mejoría aquí se ha empezado a notar desde que se ha empezado a controlar un poquito más a la gente confinada. Entonces, cuando los rastreadores, en conjunto con Policía y Guardia Civil, han estado más pendientes de la gente que tenía que cumplir las cuarentenas y se han quedado en sus casas, yo creo que eso ha sido lo más positivo que ha habido para poder combatir el virus. Pero a pesar de que este desconfinamiento suponga un alivio, el alcalde de Iscar pide prudencia y no relajarse. Por eso quiero hacer ese llamamiento a los ciudadanos y vecinos de Iscar para no bajar la guardia y cumplir con todas las normas. Iscar vive este nuevo desconfinamiento con sentimientos encontrados, porque a pesar de recuperar desde las 12 de esta noche la movilidad entre municipios, sigue teniendo restricciones de aforo y debe cumplir también las nuevas medidas impuestas por la Junta de Castilla y León. Libertad de circulación en Iscar. Sin embargo, la Junta de Castilla y León ha decidido prorrogar el confinamiento tal cual estaba en Pedrajas de San Esteba. Nos vamos en directo hasta allí para saludar a su alcalde, Alfonso Roma. Hola, ¿cómo está? Hola, muy buenas. Aquí estamos. ¿Están enfadados con la decisión de la Junta? Enfadados y sorprendidos. ¿Por qué sorprendidos? Primero sorprendidos porque en declaraciones de la rueda de prensa de la consejera de Sanidad ayer dijo que iba a informar a los alcaldes antes de tomar ninguna decisión. Y esta mañana, entre ellos, vuestro medio, me comunicó que yo estaba anunciado en el bocil y yo no había recibido ninguna llamada por parte de la consejera de Sanidad. Estoy muy enfadado. Luego, a la hora de haber salido en el bocil, sí que me han llamado desde la Secretaría de la Consejería de Sanidad, excusándose de no poder hablar conmigo. Les he manifestado que las formas que está realizando la consejera de Sanidad con respecto a Pedrajas, que no me parecen las más adecuadas, y desde aquí la pido o la exijo que pida disculpas no al alcalde de Pedrajas de San Esteban, sino a todos los vecinos de Pedrajas de San Esteban, que se lo merecen. ¿Y qué le parece la división, teniendo en cuenta que el primer confinamiento de Pedrajas vino provocado por un brote en Iscar? Bueno, yo lo único que tengo que decir, como acá de Pedrajas, es que me alegro mucho, de verdad, de que nuestros vecinos de Iscar hayan salido de esta etapa de confinamiento perimetral. Seguirles animando de que sigan luchando para perder este bicho de una vez, que no vuelvan a esta nueva situación. Y a mis vecinos, decirles que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir cumpliendo con la normativa vigente, y que estoy seguro que más temprano que tarde vamos a salir de esta situación. No está de acuerdo con la comunicación de la Consejería de Sanidad, pero ¿cree que las medidas que está aplicando pueden acabar con los contagios? Yo llevo ya varias semanas diciendo que el confinamiento perimetral no tiene sentido, que lo único que está ocasionando es un deterioro muy grave, sobre todo al sector del comercio y de la hostelería, aparte de otro tipo de industria. En varios medios de comunicación, en reuniones a través del CECOPI, he insistido en que tiene que dotar de mayor personal para rastreadores, mayor personal para hacer los test, y que los resultados de los test deberían estar como máximo en 48 horas. Con ello recortaremos mucho el tiempo de exposición al contagio. Durante esta última semana se ha ido haciendo esto, en parte, porque he de decir que desde antes de ayer ya no tengo la lista actualizada de positivos, y bueno, se ha descendido considerablemente el número de positivos, y lo que sí que vamos a hacer desde el Ayuntamiento es, en cuanto nos den las listas actualizadas, vamos a seguir haciendo un seguimiento muy exhaustivo de la gente que tiene que guardar la cuarentena. Lo que sí que quiero quedar claro también es que las declaraciones de la consejera de Sanidad antes de ayer diciendo que la población de Pedrajas no se pone las mascarillas, o está en bares, o hace grandes reuniones, no es cierto. De hecho, ahora mismo estaba hablando con la persona que está aquí grabándonos, y ella ha podido comprobar que el pueblo está muerto, que no hay vida. Una gran diferencia que los contagios estén descendiendo. El presidente de la Diputación de Abedolito estuvo ayer en el programa La Quinta Esquina. Si le parece, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo sobre la situación de su municipio. No comparto muchos de los criterios que está tomando la consejería, pero sí es cierto que es quien tiene el poder y quien dirige la estrategia en el ámbito sanitario, en los confinamientos, siguiendo los criterios que ella marque. Tendría que haber más participación, y lo dije antes en este caso con los alcaldes, con las agrupaciones locales, porque al final solo son los cuales rastreadores. A nosotros se nos ha reiterado en numerosas ocasiones que colaboremos, pero un alcalde lo que no puede poner remedio cuando no conoce dónde está el problema. Como ve, el mensaje es muy parecido al que acaba de lanzar usted. ¿Cuál es el problema, según usted puede tener la consejería, en este caso con la comunicación con los alcaldes? El problema es que estamos apreciando que, de nuevo, el número de test que se tiene que hacer no se hace con asiduidad. De los datos que nos ha proporcionado la consejería de Sanidad, hemos apreciado que en el fin de semana del puente se han hecho unos cuatro test diarios. Eso quiere decir que seguramente es de las personas que han ido con una sintomatología fuerte o tenían que hacer otro tipo de intervención y se lo han hecho. El virus no entiende de puentes. El virus sigue infectando en festivos y todo. Yo estoy de acuerdo que el personal sanitario está expuesto a una gran presión, pero por eso pido mayor número de personas para que los test se hagan con mayor asiduidad. Por eso solicito que el resultado de los test, como máximo, sea de 48 horas. En esos cuatro días largos se han hecho unos 16 test. En el siguiente día ya se hicieron de nuevo 39. Han sido cuatro días en los cuales gente asintomática no se le ha podido notificar, no ha estado en cuarentena y sigue contagiando. Además, los contagios son, sobre todo, en los hogares, no es en las calles. Sí que se ha dicho también que estamos haciendo mal la cuarentena entre los convivientes. Desde aquí digo que tomen un único criterio el personal sanitario y que diga qué medidas hay que tomar de cuarentena, no que cada médico nos diga qué tipo de cuarentena tenemos que hacer, porque hay criterios dispares en ese sentido. Desde aquí digo que nosotros somos víctimas, no somos culpables ni somos los malos. Y también quiero hacer una crítica en que el tratamiento de los datos que está haciendo la Consejería de Sanidad con la población de Pedrajas nos pone el ratio por cada 100.000 habitantes. Ese ratio solo sirve para esas poblaciones, no sirve para una población de 3.300 habitantes. Para que se hagan una idea, si utilizáramos ese ratio, además, de forma individual de cada municipio, un municipio de 500 habitantes y que tuviera tres positivos, inmediatamente habría que confinarle porque se saltaría el ratio de 500. Entonces, de lo que nos quejamos y seguimos quejándonos es que da disparidad en la utilización de los ratios con el caso de Pedrajas. Igual que la Consejería de Sanidad que exige al Gobierno de España y tiene razón de que en todo el territorio nacional tengamos un único criterio, también yo exijo a la Consejería de Sanidad que en el territorio de la comunidad de Castilla y León también tengamos todos un único criterio. Alfonso, Romo, lo siento, nos quedamos sin tiempo. Alcalde de Pedrajas de San Esteban, muchísimas gracias por atendernos en directo y mucho ánimo. A vosotros, un saludo. La crisis motivada por la pandemia estaba afectando a una carnicería de Laguna de Duero. El hijo del propietario decidió iniciar una campaña en Twitter para ayudar a su padre y lo ha conseguido. Todo empezó por un tuit y por una idea, la de Iván González, hijo único del dueño de esta carnicería con dos décadas de historia en Laguna de Duero. El objetivo del hijo, ayudar al padre en días difíciles. Yo el sábado llegué del gimnasio a casa y vi a mi padre un poco triste. Era un pequeño gesto que quería tener y si hacía algo, pues por lo menos ayudarle de alguna manera. Las redes se han volcado con él y los vecinos no hacen más que defender los ahora tan castigados negocios de proximidad. A los grandes comercios hay que ir menos. Es interesante defenderlo, sobre todo en el comercio de proximidad. Llevo a la pescadería, pescadería, carnicería, donde fermen siempre, pues porque me gusta más. Yo tengo un bar y hay que ayudar al pequeño negocio. Iván confía en que los cinco años que le quedan a su padre para jubilarse serán mejores y que tal vez con el reparto a domicilio en cercanías repunte el negocio. Uno de tantos por los que hay que apostar. A partir del 20 de octubre, las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Castilla y León van a movilizarse. Reclaman un convenio digno. La mayoría, casi el 95%, son mujeres y están contratadas a tiempo parcial. Dicen que su labor es imprescindible. Este fin de semana, el Partido Popular va a recoger firmas en Valladolid para apoyar la creación de una ley que combata la ocupación de casas. Ponen como ejemplo lo que está ocurriendo en una de las principales calles del barrio de las Delicias de Valladolid. En este bloque hay una vivienda social del Ayuntamiento de Valladolid que ha sido ocupada. No es algo extraño para los vecinos de la calle Camaño de la capital. En el corazón del barrio de las Delicias, los vecinos temen perder sus casas de un día para otro. Y cuando estuve en el otro, cuando mi hermana tenía que decir a los chicos, vete y saca una toalla o saca un trapo, porque están vigilando. El último intento ha sido anoche, en el número 41, y lo ha evitado un vecino. Bajé yo, les vi y salieron corriendo por patas. Por eso el Partido Popular ha elegido esta calle de Valladolid para presentar su propuesta para aprobar una ley nacional contra la ocupación de viviendas. Con estas medidas. Los ocupas en 12 horas a la calle. Porque vamos a defender a los propietarios honrados, a los inquilinos honrados, a esos que pagan su renta todos los meses. No puede ser que los ocupas tengan los mismos derechos que el que está haciendo las cosas bien. Penas de prisión de uno a tres años para quienes no acaten. Los ocupas no van a poder empadronarse las viviendas. Ya está bien que den un portazo, que rompan la puerta de tu casa, pero ya que encima se empadronen y tengan derechos, es lo último. Este fin de semana recogerán firmas en la calle Santiago de la Capital para que todos los vallisoletanos que quieran apoyar esta ley lo hagan. Delibes contará desde mañana con una nueva escultura ubicada en la entrada del Campo Grande de Valladolid. Eduardo Cuadrado refleja en esta pieza una de las actitudes más representativas del escritor. Debido a la situación generada por el coronavirus, el Senado ha aprobado extender al año 2021 la declaración de interés general del año del IBEX que terminaba en octubre. Esto puede afectar, entre otras cosas, al aeropuerto de Villanubla porque el Partido Popular ha conseguido que el Gobierno estudie el cambio de nombre y bautizar el aeropuerto con el nombre del escritor. La semana pasada en el Consejo de Ministros la vicepresidenta anunció que se iba a renombrar la estación de Chamartín como estación de Chamartín Clara Campoamor. Es una cuestión de voluntad. Si lo hacen por vía Consejo de Ministros esto puede ser una realidad en muy poquito tiempo. En un minuto el deporte con Eduardo Blanco.